Si supiera la falta que me hace las horas tan amargas, ¿qué paso sin tu amor? Llegarías mi vida en ese instante a darle alegría a mi pobre corazón Con tus besos, mi amor y tus caricias, así se calmaría en mi tanto dolor Si te adoro con cieca idolatría, que por ti daré la vida mía Si me niegas tus caricias y tu amor, son los días minutos a tu lado Y sin ti vivo triste y angustiado, esperando verte regresar Para nunca volver a separarnos y seguir los dos por siempre amándonos Y que llegue contigo mi final Si supiera la falta que me hace las horas tan amargas, ¿qué paso sin tu amor? Llegarías mi vida en ese instante a darle alegría a mi pobre corazón Con tus besos, mi amor y tus caricias, así se calmaría en mi tanto dolor Si te adoro con cieca idolatría, que por ti daré la vida mía Si me niegas tus caricias y tu amor, son los días minutos a tu lado Y sin ti vivo triste y angustiado, esperando verte regresar Para nunca volver a separarnos y seguir los dos por siempre amándonos Y que llegue contigo mi final